Hola chicos, bienvenidos a este IGTV en el que les voy a mostrar como me hice este maquillaje súper básico, súper sencillo, pero que es muy bonito por utilizarlo de diario. Lo más importante para lograr este maquillaje y este resultado es preparar e hidratar muy bien la piel antes de comenzar a maquillar. Así que, pendientes, miren como lo hice. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!